Ciudadanos, todos nosotros tenemos la suerte de vivir en un estado de derecho. En España, compartimos una constitución que ampara nuestros derechos y quita nuestros deberes. Dentro de sus límites podemos diseñar nuestro perfil político, compartirlo con otros muchos o elegir ser distintos a todos los demás. Nuestra ciudadanía no está condicionada por el lugar donde hemos nacido o vivimos, ni por nuestro origen familiar, ni por nuestros nuestros culturales o ideológicos. Somos ciudadanos, es decir, gobernantes del territorio tribal que gestiona nuestro Estado. Mañana, en una de las regiones españolas, tan nuestra como el resto, se va a proceder a un acto simulado de democracia con la intención de privarnos de una parte de nuestra soberanía ciudadana y de mutilar nuestros derechos políticos. Queremos denunciar alto y claro este proceso. Queremos seguir compartiendo con todos los ciudadanos españoles nuestra soberanía. Queremos defender este país unido ante los que pretene su mutilación sectaria. No reconocemos legitimidad alguna a los intentos de fragmentar nuestra ciudadanía apelando a supuestos derechos preconstitucionales. Y por tanto, exigimos del Gobierno del Estado español que defienda con firmeza nuestra ciudadanía común en vivo a 8 de noviembre de 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!